Y cumplimos 20 años en Universidad de Galileo con la Academia de Networking de Cisco. Hemos graduado alrededor de 55, 60 promociones y hemos apoyado a la universidad también en carreras como ingenierías, como licenciaturas. Y bueno, las actividades mayormente fuertes que hacemos aquí en la universidad lo hacemos en este laboratorio 415 en el cuarto nivel de la Torre 1. Y como pueden ver, las computadoras están organizadas en una U de forma didáctica, donde una computadora está viendo hacia adentro, una computadora está viendo hacia afuera. Porque eventualmente hacemos exámenes también, hacemos laboratorios. Vea que nos apoyamos con equipo especializado para poder hacer inspección en antenas expuestas por los proveedores de servicio. Y también tenemos la posibilidad de ofrecer al estudiante herramientas de acceso remoto para que desde sus casas puedan accesar a los racks que tenemos aquí en la universidad. Y ya no solo en este laboratorio, como se dan cuenta ustedes, tenemos un rack en la parte de afuera de esta U de laboratorio. Tenemos otro rack interno, tenemos un rack movible, computadoras que puedan estar monitoreando constantemente las actividades de los estudiantes. Y también pueden ver que dentro de este laboratorio contamos con las computadoras que están al frente, que nos sirven mayormente para que los estudiantes puedan presentar sus exámenes de certificación. Además, podemos contar ya, alrededor de estos 20 años han tenido cambios las certificaciones de Cisco. Y efectivamente tenemos el cambio más grande que se ha hecho a nivel de certificaciones en el mundo y en la carrera de certificaciones de Cisco. Con las nuevas series de certificaciones como CCNA, las certificaciones de especialistas, de CSNP, CCIE, DEVNET y todo eso ya lo contamos a disposición aquí dentro de la Universidad Galileo. Y como se dieron cuenta, en 1999 comenzamos esta tarea de poder capacitar y crear esa mano de obra certificada en la Universidad Galileo. Y constantemente tenemos la posibilidad de capacitar a personal de empresas de telecomunicaciones desde este lugar, desde este laboratorio 415. Así que les doy la más cordial bienvenida para este mundo de certificaciones en la Universidad Galileo. Mi nombre es Carlos Alberto Oliva Mayorga, soy licenciado en matemática y en la actualidad, desde hace un buen tiempo, soy director de la Escuela de Educación Continua de la Universidad Galileo. Justamente somos la única universidad en Guatemala que tiene la Academia de Cisco. Hay otras entidades que lo están haciendo, pero la ventaja enorme de los programas de Cisco en la Universidad Galileo son cabalmente el hecho de que van a tener un diploma de Universidad Galileo y además van a tener la certificación de Cisco. Es un valor agregado muy interesante. El hecho de haber llegado a 20 años ya es un logro muy interesante, ¿verdad? Y queremos, primero digo, si nos da tiempo, de llegar a otros 20 años más.